Bueno, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la presencia de todos vosotros aquí. Estamos en estas instalaciones magníficas que, con una vista aérea, tiene una forma de caballo. El diseñador, el arquitecto, desde su inicio, hizo la conexión de este hotel con Jerez. Y la forma de caballo le da una primera conexión con el mundo del caballo y el mundo de los hoteles. Hipotels, y concretamente el Hotel Royal Cherry Park, se convirtió cuando esta junta directiva de hoy era solamente una mera candidatura en nuestro comienzo. Este fue nuestro punto de partida y un año y medio después, después de negociaciones importantes que la llevaron, sobre todo por parte del club, entre Matías, Viloita y Corchado, ha fraguado en un acuerdo importantísimo para este club porque supone, desde luego, el patrocinio más importante que ha conseguido este club. No me habléis de datos ni de más cifras ni nada porque sabéis que por la ley de protección de datos no puedo decir nada. Pero es un acuerdo magnífico con una familia, la familia Jules, que es propietaria de Hipotels y que apuesta por el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y os voy a pasar primero con el director de la cadena y que os hablará un poco también de los planes que tienen con este acuerdo que firman con el Jerez Deportivo. Es un placer teneros aquí y poder hacer oficial este acuerdo. La idea de Hipotels es simplemente un compromiso social de la cadena en aquellas ciudades donde tenemos hoteles y qué mejor ocasión que firmar este patrocinio con el Jerez Deportivo para ayudarle a ver si puede conseguir las más altas cosas deportivas en el corto y en el medio plazo. Para nosotros es importante formar parte de la idiosincrasia de la ciudad y ya lo hacemos como hotel y de esta manera también lo hacemos con un compromiso social. Así que esperamos y deseamos al Jerez Deportivo que tenga la mayor de las suertes y esperamos ir de la mano y que lo podamos ver juntos. Así que mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Hoy es fácil no haberse preparado nada porque Hipotels y su hotel aquí en Jerez, Cherry Park, es parte de la ciudad. Yo creo que es uno de los hoteles que todos tenemos presente y hemos estado alguna vez aquí, tanto como instalaciones para quedarte y pasar la noche como para eventos que se han tenido siempre aquí. Como decía Ignacio, han sido negociaciones que tanto Matías Aguilar como Jesús Viloita y Juan Carlos Corchado con la conveniencia de la Junta Directiva hemos llevado desde hace tiempo y se han fructificado este año siendo ya al final el patrocinador principal que esta semana cuando ya se presente la camiseta pues veremos que ha quedado estupendo tanto el logo vuestro como con la camiseta nuestra. Yo creo que podemos decir que el acuerdo que hemos firmado ha sido para dos años para que se sepa y que esperemos que después de estos dos primeros años y que sea justifico para los dos, que podamos echar más años de la mano y que sea beneficioso para las dos partes. Patrocinamos al equipo del pueblo donde tenemos nosotros nuestras oficinas. Desconozco en qué categoría juega, pero sí que es un compromiso social también con el serberense, creo que es tan preferente y es un poco por cariño al pueblo del propietario. Y luego a nivel deportivo también tenemos hoteles en Lanzarote y somos patrocinadores del Ironman de Lanzarote. Pues ahí donde tenemos hoteles pues intentamos colaborar. A lo que me venía a pedir un poco es que seleccionáis... Así es, intentamos seleccionar con quién podemos ir de la mano. ¿Scientifica hoteles con la filosofía también que tiene esto? Desde luego, yo creo que nos conocemos poco, pero antes de firmar pues hemos hecho un poco de análisis de quiénes dirigían el Jerez Deportivo, cuál era la filosofía del equipo, del club y por eso pues hemos tomado esa decisión. Yo sí quería decir en ese sentido que ha sido, como dice aquí el director, que de los pasos más importantes que se ha dado al final con la firma, porque nosotros cuando empezamos las negociaciones lo primero que se puso encima de la mesa era la edición crásica de este club, de quiénes éramos, de cómo no funcionábamos y creo que ha sido el paso más importante, o sea, el dato más importante para que luego se pudiera llegar a la firma del acuerdo. Aparte de las cantidades, duración y demás, que luego, llamémosle, ha sido más fácil una vez que ellos han conocido el proyecto, que es lo que al principio pusimos encima de la mesa y en valor con nuestra fundación, con el tipo de club que somos con los socios y creo que es lo que al final convenció a las dos partes para tirar para adelante. ¡Gracias por ver el video!